Para el Tosivi, Riviro. Adelanta Riviro. Uy, qué fuerte le fue Chávez, lo debe amonestar Beligoy. Sí, señor, la primera amarilla, a veces amarilla. Sí, la primera amarilla del partido. Es que acá Chávez no tiene la excusa de la cancha, porque en la corrida, y cuando se tira abajo, él lo tiene bien presente lo que va a pasar. Lo lleva con la de atrás. Le apoyo, ahí está. Le levanta el de apoyo.